también significativo de los materiales, por lo tanto no pudieron empezar en horas de la mañana el proceso de implementación. Están empezando, deben empezar a partir de ahora. Entonces todo el tiempo que se lleven, que nosotros queremos que en 4 o 5 horas, más que suficiente por la cantidad de inscritos, le vamos a dar la oportunidad para que voten. O sea, ahí no va a haber ningún problema en los municipios de esas provincias tan importantes. San Pedro de Macorís prácticamente a las 11 de la mañana ya empezó a articular todo el proceso y los municipios, igual que La Vega. O sea, ya Puerto Plata empezó, bueno, es una noticia que me acaban de informar, ya Puerto Plata empezó a votar, empezó a votar. San Francisco está votando, o sea, no se detiene el proceso. En algunos lugares distantes, por ejemplo, como el caso de Montecristi, que sí hubo problemas y que ustedes saben que es un lugar bien alejado de la capital, hemos estado gestionando para el envío de transporte aéreo. Ya se envió transporte aéreo para poder posibilitarlo, igual que Pedernalia. O sea, que todo el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo para preservar, digamos, la votación democrática. Estamos haciendo un inventario.